Es algo distinto. Tú ten en cuenta estar a la orilla de un río, que es uno de los ríos sagrados. Tienes unos templos a los lados que es algo sensacional. Si tienes la suerte de ver el amanecer dentro, al lado del río, es algo único. Y eso es una experiencia, un cambio de colores, que la gente te dice, es que yo no he visto el cambio de colores. Claro, si te quedas en los soportales no lo vas a ver nunca. Tienes que moverte, tienes que saber conseguir tu esquinita. Tiene magia. Es una cosa, el tagamajal tienes que verlo. Problema de India, te digo, ¿cuál es? Un pequeñito problema. Las compañías aéreas, por desgracia, son los indios, yo me peleo con ellos, les he hecho la bronca. Les digo, porque además, tú ten en cuenta que ya uno los conozco desde hace años, y les digo, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? Pero es India, tenemos que respetarlo, te fastidian totalmente una programación. No te dejan hacer un India maravilloso como podía hacerse, pero la gente cuando conoce India merece la pena, a pesar de todos los inconvenientes y de los dichosos organizadores de las compañías aéreas que no piensan en el turista. Yo me peleo siempre con ellos, con el de YETER y con todo, sí. Me da igual, soy como mi niño. Como dos niños, ¿no? Sí. Bueno, entonces nos digan que tenemos que tener paciencia para disfrutar el indio, ¿no? Sí, y tenéis que olvidaros, pensar que el indio no tiene el valor del diseño interior de los edificios como lo tenemos nosotros. Él es exterior a nivel arquitectónico. Entonces, tú vas a encontrar obras arquitectónicas, palacios maravillosos exteriormente, que luego te pueden decepcionar interiormente. Entonces, eso lo tienes que tener muy en cuenta. Porque normalmente pensamos que si exterior muy bonito y dentro todavía mejor, es lo que pensamos nosotros. No, 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 no. Entonces, solo algunos palacios que... Ten en cuenta que India era antes pequeños reinados. Entonces, se unieron y ahora es un gobierno democrático. Pero los Maharajas, muchos palacios, dependiendo de sus gustos, quienes han estado más en Europa, lo han acoplado, sus palacios, más al gusto europeo. Pero en cambio otros no. Siguen a sus gustos. Entonces, tienen otra mentalidad. Es distinto. Y tienes que respetarlos. Es la única forma. Te tienes que amoldar. Y un poco inconveniente porque estás acostumbrado a unas comodidades. Pero si quieres vivir India, tienes que ser así. Bueno, hay que estudiar lo que quieren ver ustedes. Porque cada sitio, cuando nos vamos de viaje, bueno, hacemos un estudio antes, ¿no? Pero, claro, en un país como India, porque estamos muy lejos y no sabemos, no tenemos mucho conocimiento de costumbre y tal. Entonces, hay que estudiarlo. Y también, como, bueno, compañía como NUVA, y es un viaje de medida. Entonces, vosotros podéis organizar todo. Y cada información y costumbre que tiene que recordar nosotros. Y podéis enseñarnos todos, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que NUVA hace el viaje a medida. Es el viajero. No es el turista. O sea, nosotros cuidamos NUVA, cuidamos el detalle. El cliente de NUVA es un viajero. No es el turista que va en un autobús, como una corriendo a media hora. No. Si tú quieres hacer una visita de cuatro horas, ¿de acuerdo? O sea, dependiendo del presupuesto, como siempre. O sea, un horario de un guía es cuatro horas mediodía y ocho horas día completo. Si tú pagas cuatro horas, en NUVA verdaderamente no se mira eso a la hora de hacer un itinerario. Si un cliente pide, estoy mal de presupuesto, ¿de acuerdo? Intentamos acoplarnos a su presupuesto, buscando siempre lo mejor. Pero que luego no se me queje que un guía está solo cuatro horas, porque le está pagando cuatro horas. Y eso cada vez está más mentalizado el guía en India. El guía en India sabe que sus cuatro horas le pagan tanto y por hora extra le pagan tanto. Si le pagan tanto y el cliente le paga tanto, eso es radical. En NUVA vamos buscando en el itinerario normal de NUVA un viaje relajado. Es la diferencia. Ahora, si un cliente nos dice, no, es que yo quiero un itinerario normal, pero con un servicio especial, es decir, buscamos los mejores coches, tenemos guías profesionales, no es lo mismo un guía local que un guía acompañante. Tanto un guía acompañante como un guía local va a tener su horario. Pero no es lo mismo. Y también cómo te conquistas tú al guía. Si tú eres cariñoso, el guía se va a volcar. Incluso hay muchos clientes que nos han dicho de NUVA, si me ha llevado el guía a su casa. Ahora, si el cliente llega en plan soberbio y le dice, ah, yo es que yo soy fulano, pues muy bien, pues tú eres fulano y yo soy. O sea, es como les tratas. En NUVA, en India te tienes que olvidar. Entonces, igual que Andalucía, ¿no? Sí, igual. En Andalucía tú entras y entras en la mejor sociedad o entras en la peor sociedad, depende de ti. Y soy familia andaluza y mi familia es malagueña, o sea que imagínate, o sea que no tiene nada que ver, ¿no? Dependiendo de con el cariño que tú trates a la gente, es el que vas a recibir. Sí, por ejemplo, si yo quiero ir a India, por ejemplo, viaje de novio para dos semanas, ¿cuántas, bueno, alteración, cuántas semanas tengo que tener para preparar todo el viaje? Mira, en India la temporada alta es invierno. Es la época que tienes congresos, que tienes ferias, que de España quizás no salgan tantas personas, pero es la moda en Alemania, en la moda en Inglaterra, y ahora es la moda también en el mercado sudamericano. Entonces, contra antes, anticipadamente lo hagas, es mejor. Pero atención, aviso a una cosa, no significa, y eso tiene que quedar muy claro, que en India es India. Es decir, con 15 días de anticipación te pueden cancelar un vuelo por ley. O sea, y ya te ha fastidado un programa. Y quieres matar al de la compañía aérea. Es India. Entonces, pero, en NOA intentamos solucionárselo de otra forma, cambiamos el itinerario, lo hacemos. ¿Cómo? Buscamos una solución. Lo más aconsejable, pero siempre informando al cliente. Ahora, el cliente lo que sí que tiene es que escucharnos, no esos clientes que están hablándole y están mirando a las batuecas y no se enteran de nada. Eso es muy importante, y sobre todo en India. India es un continente. Yo llevo 40 años viajando. Estoy todos los años yendo, bueno, mínimo dos veces al año. ¿Por qué? Porque tengo que ver un hotel. Es que yo le he tenido que decir a un director de un hotel, oye, es que tus ventanas están sucias. ¿Qué te ha pasado? Que ahora la housekeeper, ¿qué le pasa? No, Olga, es que es el tiempo. No, señor, no es el tiempo. Es que estamos en el desierto. No, señor, no estamos en el desierto. Porque en mi casa también hay polvo, da la carretera y tal, todo. Y yo sé, porque yo limpio mis ventanas en mi casa, ¿cuándo llevan dos meses sin limpiar? O sea, ¿qué? A mí no me engaña. Bueno, entonces te reciben como una familia, ¿no? Olga, cada vez que vuelves allí. Son 40 años viajando. 40 años. Entonces, si viajáis con Olga, no hay ningún problema en India. Pero, un momento, tienen que saber aceptar los cambios. Tienen que saber aceptar lo que es India. Tienen que saber ir con entusiasmo. No puedes ir mirando la esquina. Es como cuando vas a una ciudad, aquí en España, y tú vas a Extremadura, porque yo soy una enamorada de Extremadura también, y tú vas al campo y tú ves que en una casa de campo tienen todavía, va a tener un agujero en la finca donde tienen el burro y tienen todo. Pues la India sigue igual. Ahora en España... Entonces, preparación es muy importante. Entonces, es muy importante que piensen la parte positiva y que van a disfrutar de una experiencia única. Y que en UBA cuidamos las habitaciones. O sea, tú ten en cuenta que en un hotel hay distintas categorías de habitaciones. Entonces, en UBA, si nos deja montar el programa, como a nosotros nos gusta, van a tener la vista bonita, van a tener la puesta de sol que les gusta. Pero eso, por desgracia, hay suplementos. Entonces, lo que no pueden querer es un hotel de súper lujo, verdaderamente estilo en UBA, a el hotel económico que tiene en UBA como hotel económico, que es lo que tienen otros mayoristas como hoteles de lujo. O sea, es la diferencia. Es lo único que pido a los clientes. Entonces, preparaciones... Bueno, hay que prepararlos bien. Todas las informaciones, ustedes vienen a la oficina de UBA. Bueno, todos están aquí para enseñaros todas las informaciones, detalles. Entonces, hay que venir aquí con muchas preguntas. ¿Verdad? Sí. Hay que venir con todas las preguntas y decir desde el primer momento, mira, tengo tal presupuesto. Con ese presupuesto, qué maravilla nos puedes hacer en India. Y entonces, en base a eso, podemos organizar un viaje maravilloso porque India es un continente y se puede volver varias veces. Entonces, según la temporada, según esto, vamos a buscar lo mejor para que disfrute al máximo. Muy bien. Muchísimas gracias, Olga. Namaskar. Así es, un placer. Encantada. Encantada. Muchas gracias. Adiós.